bueno mi gente y seguimos una vez más con todos ustedes mi gente pero primeramente démosle gracias a mi dios todopoderoso por un día más de vida bueno mi gente esta vez vamos a traerlos con una receta rica que tanto me estaban pidiendo me escribían por interno que querían saber cómo se hace un caldo de bola bueno mi gente esta vez vamos a traer mi gente la receta completa para que ustedes puedan hacer en su casa un caldo de bola mi brother presenten por acá todo lo que son los condimentos que vamos a utilizar para hacer un caldo de bola en este caso mi gente vamos a usar aquí vea vamos a usar comino vamos a usar pimienta estos son los condimentos vamos a usar orégano vamos a usar donde este media cucharada de sal por el lado acá tenemos vamos a usar colorante vamos a usar los condimentos de dios cocina vamos a utilizar también vea tenemos por aquí tomate el tomate yo lo voy a usar sin cascar así me tiene tomate tienen que pelarlo pero vamos a sin cascar bueno aquí vamos a lo que es tomate por acá tenemos pimiento bien picadito también pueden ver tenemos bien picado nuestro pimiento por acá tenemos lo que una tacita de cebolla de cebolla de cebolla paiteña bien picada por acá tenemos ajo con este lado acá tenemos lo que es cebolla de rama bien picadita una tacita por acá tengo tres cucharadas de maní que vamos a utilizar también por acá tenemos yuca vamos a usar yuca tenemos choclo por acá tenemos col vamos a también la col por acá tenemos dos verdes que vamos a utilizar también por acá tengo lo que es mi hueso ya bien lavado y tengo también un lomo de carne como pueden ver un lomo de carne bien bonito ya vamos a usar también verde rayado yo ya tengo ya ver verde rayado también crudo vamos a utilizar y para hacer nuestro relleno de nuestras bolas vamos a utilizar lo que es dos huevos ancochados aquí tengo albergitas vamos a utilizar alberja yo las tengo ya ancochadita ya cocinada por acá tenemos también zanahoria cocinadita y eso son lo que vamos a utilizar mi gente para hacer lo que es un buen rico caldo de bola mi gente con un hueso bien carnudo tienen que utilizar siempre mi gente primeramente ahora sí vamos a hacer lo que es un buen refrito como te pueden ver como te pueden ver mi gente vamos a utilizar un poquito de achiote colorante como pueden ver vamos a utilizar y se ve vamos a echarle nuestra cebolla como pueden ver mi gente nuestra cebolla de rama vamos a hacer un refrito bien bacano y echemosle nuestro tomate vea sin cáscara vamos a usar el tomate como les estaba explicando mi gente esto lo vamos a mover para que hasta que nuestras cebollas se vayan cocinando y se vayan poniendo bien en chevere esto se vaya cocinando bien rico vean mi gente están viendo esto ya está quedando rico ahora sí vamos a ponerle los condimentos a ponerle nuestro orégano ponerle nuestra sal nuestra pimienta y nuestro comino mi gente esto es todo lo que vamos a ponerle ahí lo que no puede faltar los aliños de diego mi gente están viendo eso lo vamos a moverle hasta que se le vaya concentrando todos los condimentos bien en chevere a nuestro refrito vean mi gente ya nos está quedando muy rico nuestro refrito vamos a echarle ahora una cucharadita de nuestro maní están viendo vamos a echarle una cucharadita de maní y vamos a esperar que se nos vaya disolviendo moviéndole movámosle movámosle bien bonito vean mi gente así tienen que moverlo bien bonito en chevere vean ya nuestra crema de maní ya se está disolviendo ya casi toda ya ya está casi toda disuelta pero este refrito está quedándonos muy rico sabroso mi gente esto nos está quedando muy muy rico ahora ahí mismo mi gente vamos a agregar nuestra albergita y vamos a agregarle también nuestra zanahoria movámosle bien en chevere todo eso mi gente vamos moviéndolo bien bacano vean vean como se ve esto vean como se ve esto es rico mi gente vean este caldo de bola le va a quedar rico así tienen que moverlo vean mi gente esto ya está listo mi gente ahora si vamos a sacar una parte para nuestro relleno de nuestras bolas mi gente de verde ya vamos a sacar en un plato como pueden ver vamos a sacar una cantidad una cantidad cómoda más o menos esta es la cantidad que vamos a sacar para nuestras bolas de verde ya eso es todo gente ahora vamos a agregar nuestro hueso mi gente vamos a agregar nuestro huesito ahí mismo vamos a agregar también el lomo de carne lo pueden ver el lomito de carne vamos a ponerlo también ahí mismo porque vamos a hacer nuestro relleno de nuestro relleno mi gente para nuestras bolas de verde esto lo vamos a mover aquí mismo mi gente para que esto se condimente bien en chevere y esto vamos a moverlo porque se le vaya condimentando esto vamos a ver esto aquí tenemos que hacerlo por unos 30 segundos no más 30 segunditos y ahí ya ya procedemos a seguir haciendo el resto mi gente así tienen que hacerlo dejémoslo ahí por 30 segunditos mi gente ya mi gente ya habiendo pasado ya los 30 segunditos procedemos ahora sí a echarle un poquito de agua tibia vamos a echarle la cantidad de agua tibia mi gente yo le voy a echar un litro en este caso toca ponerle siempre agua tibia hasta que las presas hasta todas las presas queden cubiertas esa es la cantidad mi gente ¿están viendo? vamos a moverle vamos a ponerle ahí mismo vamos a ponerle lo que son nuestros verdes vamos a moverle los verdes ahí mismo mi gente para que se nos cocinen ahí mismo y eso vamos a dejarlo cocinar hasta que nuestros verdes estén cocidos y nuestro huesito ya esté blandito mi gente vamos a dejarlo cocinar ahí por un buen tiempo hasta que ya estén todas sus presas ustedes las vean que ya están cocidas y el verde también procedemos a sacar lo que es el verde ya mismo mi gente vean mi gente vean como está quedando nos llevan sabroso ahora vamos a proceder a sacar mi gente lo que es nuestro lomito de carne vamos a sacar nuestro lomito de carne por aquí estamos andando por acá para que te hace para nuestro relleno y procedemos a sacar nuestro verde esto es para hacer nuestras bolas las bolas de verde mi gente esto es para hacer nuestras bolas de verde lo sacamos por ahí y vamos a ingresar ahorita nuestras yucas voy a poner nuestra yucas mi gente para que se vayan cocinando ya vayan avanzando ellas en esto vamos a ponerle nuestros choclos como pueden ver es la cantidad lo vamos a mover eso vamos a taparlo ahí mi gente que se vaya cocinándose hasta que nuestros choclos y yucas se estén cocinando por lo tanto vamos a aplastar lo que es por acá vamos a amasar nuestro verde con un amajador vamos a amasarlo para hacer nuestras bolas de verde vean mi gente siempre tener las manos bien lavaditas bien limpias para hacer nuestras bolas de verde vean mi gente se ve que ya están bien moliditas pero si ustedes lo ven que está un poquito seco vamos a agarrar un poquito de nuestro caldo y la vamos a ingresar vean vamos a poner un poquitico de nuestro caldito y vamos a mover así nos vamos a meñerle bien también vamos a poner ahorita mi gente nuestro verde crudo bien ralladito también a ponerle vamos a molerlo también ahí mismo este esto es lo que le va a dar la consistencia mejor mi gente como para que nuestro verde se pueda hacer bolas y no se puedan desbaratar cuando nos pongamos a nuestro caldo vean mi gente ahora vamos a agarrar, vamos a ponerle una cucharadita de maní esa cantidad nomas mi gente, un poquito esa una cucharadita le ponemos un poquito siempre con las manos bien limpias vean mi gente, ya nuestra masa ya está lista como pueden ver ya se pueden hacer esta bola una muestra nomas están viendo ya mi gente, ya está nuestra masa ya está lista y ahora vamos mi gente a hacer nuestra preparación para nuestra para nuestras bolas mi gente vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí en nuestro relleno echarle la carne ya la carne la tengo bien picadita ya me adelanté en ese proceso la tengo bien picada mi gente como pueden ver vamos a moverlo bien bonito vean como se puede ver mi gente bien bacano están viendo vean mi gente como está quedando este relleno sabroso vamos a ponerle vamos a ponerle los aliños de diego cocine para que le dé una consistencia por dentro de nuestras bolas sabrosas algo rico vamos a ponerle una media cucharadita de maní eso vamos a moverlo ahí mismo mi gente para que se vaya todo disolviendo bien bacano bien en chevere, bien rico vean mi gente ya nos está quedando listo nuestro relleno ahora vamos a agregar el toque final que son nuestros huevos que también ya tengo bien picaditos mi gente vean están viendo vamos a moverlo apagamos por acá porque esto ya está vigente ya ya tenemos listo ya nuestro relleno para nuestras bolas de verde vean mi gente ya está listo nuestro relleno ahora vamos a hacer nuestras bolas de verde vamos a agarrar mi gente así unas bolitas cómodas vamos a hacer unas bolas grandotas unas bolotas no suave una bolita cómoda vean así están viéndole vamos a agarrar una cucharita así un huequito le tienen que hacerle vamos a agarrar una cucharita que salga vean ahí que se vea huevito zanahoria, albergita y carnecita que vaya todo eso ahí adentro mi gente están viendo esa es la cantidad que le voy a poner y luego la van a forrar así mi gente vean están viéndolas empiezan a dar forramiento vayan quedando bien forraditas sus bolas mi gente vean a darle vueltas redonditas vean mi gente nuestra bola ya está hechita vamos a agarrar un poquito de agüita como pueden ver y la vamos a ir cubriéndole todos los orificios que se puedan ir viendo mi gente vean como se pueden ver estamos cubriéndole bien bonito esto lo vamos a hacer para que nuestras bolas se sellen y queden y no se nos desbaraten al momento que le echemos a nuestro caldo vean como quedaron bien bonita y bien selladita y vamos a seguir mi gente a mi gente ya estamos terminando ya estamos terminando de hacer nuestras bolitas ya de verde están viéndole así que ya la van a hacer su relleno esa es la cantidad ya estamos acabando mi gente ya esto es lo último vamos a dar de vuelta a nuestras bolitas de verde bien bonito vean mi gente ya nuestras bolas ya está lista agarramos un poquito de agua por acá como les había explicado y empieza mi gente a cubrir esto es para que no se desbaraten al momento que le echen al caldo mi gente vean están viendo como quedan bien bonita en este caso hemos visto que por acá nos ha sobrado vean un poquito de relleno no se preocupen que esto le vamos a dar una consistencia más sabrosa vamos a echarle a nuestro caldo a nuestro caldo le vamos a dar vean esto le vamos a echarle a nuestro caldo que esto no se desperdicia no aquí nada se desperdicia mi gente eso le ponemos ahí le movemos le movemos y esperemos que nuestras yucas estén blandas para poder poner para poder poner nuestras bolas de verde mi gente ya hasta que nuestras yucas estén vean mi gente ay 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 perdón mi gente perdón un ratito ya les enfocamos otra vez vean mi gente ahora sí vean como nos está quedando ya nuestro caldo mi gente ya están viendo de rico como se nos ve ahora vamos a ponerle nuestra col mi gente ponerle nuestra colcita ponerle nuestra col no se preocuparan por los pedazos grandes porque la cola enseguida se encoge ya no demora mucho ya se encoge rápido la vamos a mover así mi gente bien bonito y lo vamos a tapar para que siga cocinándose vean mi gente mmm esto se ve sabroso hasta nuestra col ya se ve que ya está casi ya más que cocida mi gente están viendo ahora vamos a poner nuestras bolas de verde ponerla suavecito mi gente pueden ver así las van a ponerme sus bolitas de verde separaditas mi gente y ya solita cuando ya están ya solo empiezan a rebalsarse cuando ya nuestras bolas de verde ya están ya empiezan a rebalsar mi gente ya entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que sus bolas de verde ya están listas mi gente ya ya solo empiezan a flotar empiezan a andar flotando ya por encima del caldo mi gente ya y eso vamos a dejarlo ahí y lo vamos a tapar a que sigan cocinando por unos doce minutitos mi gente doce minutitos es todo vean mi gente ya está ya está listo vean nuestro caldito vean que belleza yo la hice bien en este caso la hice 15 minutitos mi gente vamos a ponerle vamos a ponerle ahorita mi gente el toque final vamos a ponerle vean nuestra hierbita mi gente esta es nuestra hierbita este es lo más sabroso esa es la cantidad que la vamos a poner movemosle bien bacano y ahorita mi gente le voy a presentar lo que es el emplatado ya eso la voy a presentarles ahorita mi gente para que vean el rico emplatado de dios cocina mi gente vean mi gente así es como se le va a ver mi gente su caldo de bola mi gente rico y sabroso para que los disgusten mi gente en familia como siempre se los digo mi gente vean sabroso y rico un caldo de bola para que lo hagan en casa mi gente eso es todo por hoy mi gente 9 14 13 14